Mi nombre es Mario Bal, soy fundador y director de Intermedia. En Intermedia generamos software con un alto grado de innovación para ayudar a que las empresas sean más competitivas y eficientes. Contamos con un staff de más de 70 profesionales y oficinas en Estados Unidos, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay, desde las cuales damos servicio a clientes en más de 12 países. 75% de nuestros ingresos provienen de la exportación de software y servicios. Intermedia posee dos unidades de negocio, una unidad de Business Intelligence o Business Analytics y una unidad de Ingeniería de Software. En el área de Business Analytics, nuestra misión es ayudar a que las empresas puedan tomar mejores decisiones de negocio, decisiones más inteligentes a partir de una mejor comprensión de sus grandes volúmenes de datos. Con soluciones de Corporate Performance Management y aplicaciones que permiten a los usuarios de negocio entender muy fácilmente sus datos y así tomar mejores decisiones. En el área de Ingeniería de Software generamos soluciones para grandes clientes que conjugan innovación, flexibilidad y creatividad. Asimismo, tenemos un departamento especializado en soluciones financieras que trabaja con instituciones financieras y bancos en más de 10 países en América Latina y Estados Unidos. Actualmente nos encontramos ejecutando un plan muy ambicioso de crecimiento hasta el 2016, el cual está focalizado en soluciones de movilidad para el sector financiero. Este año estamos celebrando nuestro 15 aniversario como compañía y lo hacemos muy satisfechos por el camino que hemos logrado. Hemos crecido sostenidamente un 40% año sobre año desde el 2008. Mantener un alto grado de innovación y crecer aceleradamente presenta una serie de desafíos muy interesantes. Uruguay 21 nos ha ayudado en varios aspectos. Nos ha permitido mantener todo lo que es la capacitación continua de nuestro talento humano, así como invitado a participar en ferias de tecnología en las cuales hemos conocido nuevos clientes y podido cerrar negocios muy interesantes.